Es interesante, más allá de este stand-up que haces vos, que me parece muy entretenido, me parece que es importante cómo vos describís la ludopatía, porque vos lo planteás como una cosa muy salvaje, como una enfermedad de los impulsos muy salvaje, y es así realmente como se presenta. Mirá, te voy a poner un ejemplo que está en sintonía con lo que vos planteaste. La semana pasada, una persona que me dice, estuve 22 horas, una mujer, al lado, en frente de una maquinita, haciendo sus necesidades ahí parada por no ir al baño para no cortar la racha. Esto lo cuento para que ustedes vean el grado de impulsividad que se pone en juego, Pamela. En la maquinita... Ella, digo, en la terapia, lo cuenta en una sesión de... Sí, sí, no, 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 no. Lo mando de la ruleta, para que tenga su vida Javier. Gervasio. Gervasio, perdón. No importa. Gervasio, el que inventó la ruleta, le meto para un rey que estaba aburrido y se pegó un tiro cuando le pudo ganar, primero no le puede ganar a nadie la ruleta, es el juego más sano que hay, la ruleta te manda a matar es algo terrible yo vivía las 24 horas en el casino estaba enfermo, y ahora es peor en todo el Buenos Aires como para dejar un mensaje positivo a la audiencia, porque hay gente que está sufriendo con esto, hay señoras que están todos los fines de semana en los fichines hay personas que van todos los días a la esquina a jugar a la quimera y no pueden frenar y no pueden frenarlo, yo quería dar dos cuestiones de información, primero que la enfermedad del juego es una enfermedad de negación, la persona desestima que tiene un problema con el juego, minimiza que tiene un problema con el juego, primer síntoma niego que tenga el problema, segundo caso hay tratamientos gratuitos para la ludopatía jugadores anónimos es un lugar gratuito gratuito de la gente, cualquier persona en la casa, en el Chaco, en Formosa, puede ir a jugadores anónimos, comenzado en tratar muy bien el tema de ludopatía, porque como vos bien decís, no solamente es una enfermedad de pérdida sino que destruye mucho el entorno familiar primario y te puede quitar la vida bueno, la rueda rusa sería como la escena emblemática de hasta donde puede llegar una persona en medio del juego no, mirá, yo te voy a decir una cosa me voy a dejar un mensaje de esperanza a Jacobo, a la audiencia yo entiendo esto sí, ya sé que entendés de esto pero vamos a dejar un mensaje positivo por supuesto sí, sí es cierto sí, sí es cierto que tiene cierta no, déjalo terminar no, déjalo terminar te cierro el concepto para que la señora que está mirando la casa que tiene el marido por ahí con una enfermedad está bien, está bien sí es cierto que todas las adicciones o las patologías del impulso como es la ludopatía tienen cierta complejidad en recuperarse y vos sabés que no se cura se detiene el alcohólico detiene el alcoholismo se sigue el tratamiento digamos de por vida se sigue el tratamiento exacto es una enfermedad crónica pero yo dejo de jugar no puedo jugar ni a la bolita si soy ludopata o dejo de beber y no puedo tomar una sola gota de alcohol no es como la patología del impulso como puede llegar a ser la obesidad donde yo no puedo tener una relación de todo o nada pero se comparará con qué otro tipo de adicción con la cocaína vos la podés comparar directamente descriptivamente por ejemplo con una adicción al alcohol o con las adicciones a las drogas porque inclusive manifiestamente el estado de abstinencia y lo que le pasa al sujeto con la compulsión ahí de jugar es exactamente igual por ejemplo la cuestión de la cocaína la vergüenza tiene la cocaína él no es un jugador es jugar al póker le gustaba perdió mucha plata pero no es un jugador enfermo él dejó de jugar lo secuestraron a él tuvo un gran secuestro él tuvo muchos problemas pero te puedo asegurar que no es un enfermo del juego ¿sabés que nos llegan todos los días situaciones que dicen que está en el casino de flotante o en uno de los casinos ahora en estos días te puedo asegurar que no es tan así como lo cuentan una cosa que lo cuente te digo que todo el día alguien cuenta que lo vio que el otro día se llevó por delante había un canal en vivo haciendo un móvil desde ahí se llevó al cronista que estaba haciendo por delante tratando de esconderse yo te puedo asegurar el lunes o el martes de esta semana Adrián querido te puedo asegurar que no es tan enfermo como dicen como en la televisión se conocen todos en el juego nos conocen todos hay un equipo de gente el juego es terrible de enero a enero la plata del banquero el casino tiene tiempo resto y se espera tiene mucho resto el que juega por necesidad pierde por obligación y mucha gente va a buscar el pesito y dice tengo 10 kilos 30 para llegar a fin de mes ahora antes había que hacer 400 kilómetros para ir a Mar del Plata o a Pinamar ahora lo tenías en Palermo en Puerto Madero igual la gente viajaba antes igual a Mar del Plata en frente del casino estaban las tiendas de empeño y había historia de gente que se compraba lo más importante paquete de galletitas 30 paquete de galletitas para comer durante el mes y después de todo a mí no debía mucha plata y me quedaban dos caminos me estaban detrando los prestamistas para matarme y yo dije ¿qué hago? me matan los prestamistas o voy preso me puse en pelota me tiré arriba de la mesa y dije no cobraba nadie en el casino de Mar del Plata yo hice eso para que no me mataran los prestamistas porque la plata de juego vale 10 semanal Jacobo, permíteme que le pregunte a Gervasio porque vos recién utilizaste una frase no es tan enfermo se puede ser muy enfermo poco enfermo más enfermo hay una enfermedad punto no se está embarazada o medio embarazada estás embarazada o no estás embarazada y a ver